y tengo a mi amigo eddie herrera te mandas y que ha sido satanista cómo es la cosa con el satanismo y cómo entraste a eso bueno yo entré a la edad de los 12 años cuando yo consumía drogas también yo estuve en el camino del satanismo ya porque viví una un espacio bien dura en la cual este no habla duro regresí sin mi papá y sin mamá y la influencia porque conocí varios amigos que eran roqueros y hay influenciaron a entrar a lo que es llamar a la secta del satanismo haciendo pacto con el diablo en lo que es derramación de la sangre de los gatos animales haciendo pacto con el enemigo yo lo que más quería era ser famoso y tocar alguna banda de rock en lo cual me complaceo porque estuve tocando en lo que es el rock fest en algunos eventos y el enemigo te da eso no te da lo que tú le pides pero siempre te va a quitar lo más importante que es tu alma me quise suicidar varias veces yo tuve casi con unos 10 intentos de suicidio me quise lanzar del tercer piso de mi casa y quise varias veces cortarme las ventas pero dios estuvo ahí en el asunto porque dice la biblia de que dios tiene un propósito para cada ser humano y tú viste al diablo claro pues el diablo es espíritu al sentir la presencia hay dos clases de presencia en la vida la vida de la santidad que es el dios y la vida de lo que es el enemigo del satanismo y al sentir al diablo es sentir un frío un escalofrío ver al enemigo ver sombra ver demonios a cambio la santidad de dios es ver ángeles sentir su presencia que es un fuego sentirse libre y para qué que hacía tú como satanista que hacía como satanista cuando los satanistas al igual que los cristianos ellos oran ellos también ayudan y vigilan nosotros nos subimos a lo que es el cementerio general ahora de hacer este oraciones contrarias porque accidentes digamos muertos hay desgracia para que pueda nuevamente el gobernar aquí en la tierra porque dice la escritura de que el reino de satanás en la tierra más el reino de dios es celestial y verdadero pero tú hacía que andaba plata con eso o no exactamente ganar ganar dinero no pero eso es lo que el enemigo te pide al estar en un pacto con con él y cómo te libras a través de cristo que yo fui cinco años evangélico en el evangelio y dios me dio me sanó y me liberó de varios demonios mi liberación fue dura pero le doy las gracias a dios de que él pudo librar mi vida del pacto y del infierno seguro hay tal esposa cómo se siente que que se posee ahora un hombre nuevo el cambio bastante por lo que era este feo me contó el testimonio que fue demasiado duro también y usted lo dejó porque lo dejó a él porque me puso los cachos anda por la droga no por la droga no porque yo también fui consumidora de hacha y tengo tres veces que no consumo así porque ella pues mi mamá murió todo eso me pasaron cosas feas fue duro en mi vida y él estaba con usted siendo consumidora de hacha estaba con usted claro sí me ayudaba y ahorita estoy yendo un mes a la iglesia con gente a chévere para que sigan yendo entonces sigan yendo y